Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tube Practical. En este video voy a hacer un review de los audífonos DEMOIS de la compañía TETRONICS. Así que vamos a comenzar. En serio que la verdad no lo entiendo. Se los juro y se los prometo que desde el momento que quería comprar unos audífonos mi intención no era tener que empezar esta travesía que se ha convertido casi en una guerra. Por tratar de encontrar unos audífonos que sirvan en buena onda. Yo soy una persona muy tacaña. Y lo digo más que nada no tanto porque no me gusta gastar dinero, es simplemente que no me gusta gastar innecesariamente. Hoy en día las cosas son carísimas. Y la mayoría de las veces son caras no tanto porque el producto es caro, sino más que nada a veces te están vendiendo más el nombre de la marca que otra cosa, la verdad. Y con el mercado que es así de grande hoy en día puedes encontrar muchas cosas diferentes. Y la mayoría de las veces una cosa que es más barata termina siendo de la misma calidad o a veces hasta mejor que de una marca conocida. Así que tenemos esa noción de que queremos gastar menos por la misma calidad. Porque a veces simplemente no se trata tanto de que el producto tiene una mejor calidad porque fue mejor hecho. A veces vienen de la misma fábrica, simplemente que le ponen un diferente logotipo. Así que esta vez decidí tratar una diferente marca que nunca había escuchado. La compañía se llama TETRONICS. Y diseñaron estos nuevos audífonos, bueno ya tienen rato que están en el mercado, que se llaman DAISMOIS, Wireless Bluetooth Earbuds. Se supone que son deportivos y se supone que su calidad es muy buena. Los reviews que vi en diferentes partes en internet decían lo mismo, que era una buena calidad. En esta ocasión decidí protegerme un poquito y decidí comprar una garantía de dos años. Usualmente no me gusta hacer eso porque la mayoría de las veces es un gasto innecesario. Pero da la circunstancia de ver cómo estos audífonos que he comprado en el pasado me han terminado saliendo, creo que para mí es una buena inversión. Lo último que quiero es seguir gastando más dinero. Y lo bueno de estas garantías es que terminan siendo un poquito buenas, ya que terminas comprando otra vez el mismo producto en caso de que se averiara y cosas así. Y pues la garantía dura una cantidad razonable. Puedes comprarla entre uno a cuatro años me parece. Los audífonos, como pueden ver, son casi similares a los últimos que he comprado. Son de cable, son un poco discretos, así que no son pesados. La goma que tiene, se supone que esos ganchitos que ves que tiene por encima son para que se puedan atorar en la oreja y no se te vayan a estar cayendo. Tiene su cargador, tiene diferentes sets para diferente tipo de orejas y tiene su bolsita para que no la vayas a estar perdiendo. Así que todo lo que tiene en general es igual, idéntico como la mayoría de los demás. Solamente se supone que es más durable, ya que se supone que es a prueba de agua. Algo que sí noté que era muy diferente a los demás es de que tiene unos magnetos en la parte trasera. Estos magnetos se supone que están diseñados para que se conecten uno al otro. Y básicamente es como un tipo de gancho en el que los puedes traer en tu cuello colgando y no tienes que preocuparte que se te van a caer. Así que vi algo innovador, podría decirse que esto es algo diferente ya que la mayoría de los demás no tienen algo así. Tienen a veces un tipo de pasador o algún tipo de gancho que se puede agarrar, unas pinzas más bien que puedes ponerlo en tu ropa para que ayude a que no se te vaya a caer y cosas así. Pero esta es la primera vez que veo algo diferente, así que quedé algo impresionado ya que no era tanto lo mismo como los demás tenía su propia identidad. Pero esto no me importaba, lo que quería era durabilidad, lo que quería era que funcionaran. Eso era para mí lo más importante, así que los empecé a probar de la misma manera que los he probado todos los demás. Para ver si realmente me iban a funcionar, porque de nada me sirve estarlos cuidando como si fuera un bebé, porque eso no es lo que yo quiero. Quiero algo que sea duro, algo que sea agresivo, algo que va a aguantar el ritmo, mi ritmo de la misma. Así que después de una semana y media de estarlos probando, para mi mala suerte estas cosas fallaron también. Se empezaron a descomponer, dejaron de funcionar y ya no cargaban. Bueno, los cambié una segunda vez, igual les quise dar el beneficio de la duda, de que tal vez esos estaban mal, pero no, igual pasó lo mismo. Solamente me duró una semana y media y tuve que por completo devolverlos, ya que nada más iba a estar perdiendo tiempo y dinero. Y no es algo que quiero continuar haciendo. Así que en resumen, estos audífonos fueron un fallo miserable. Todavía continuaré buscando los audífonos perfectos. Espero que este video les ayude, amigos, a no cometer el mismo error que sigo cometiendo. Ya saben, amigos, si el video les gustó, por favor den burguen arriba y suscríbanse a mi canal. Estén al pendiente de los próximos videos que estaré haciendo en el futuro. Y continúen conmigo en esta búsqueda para darles los audífonos perfectos deportivos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!